Hola, signo de Virgo. Bienvenidos otra vez a este canal. Si ustedes son nuevos, se les invita a que se suscribas. Hay un letrero aquí en rojo que dice suscribirse. Tú le das clic ahí, activas la campanita y YouTube te va a notificar siempre que nosotros subamos un video. Recomendación. Aquí tres veces por semana, lunes, miércoles y sábados, hacemos live en vivo en horas de la noche respondiendo preguntas gratis. Aclaro de antemano que yo no hago super chats, es decir, no donaciones, solo gratis para que usted se evite perder su dinero. Solamente atiendo gente gratis. Si tú quieres que se responda a tu pregunta, solamente suscríbete, activa la campanita y estás pendiente al live en vivo. Listo, vamos a ver qué trae el mes de agosto para ti. Por supuesto, en cuestiones amorosas, mi Virgo adorado. Empecemos con tu inicial, mágica inicial de poder. Yo te recuerdo que esta puede coincidir con el nombre de una persona especial, alguien que será importante para ti, una persona que vaya a comunicarse, que esté pendiente. Ahí está. Ha salido la A y la R. También recordarte que puede asociarse a signos zodiacales. Consejo astral y espiritual. Vamos a darla con este. Consejo astral y espiritual para ti, Virgo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí está. Eso fue rápido. Rey de pentáculos. Alguien piensa mucho en ti. Una persona ha entregado todo su confianza, todo su amor, todo su emprendimiento, su empeño en ti. Una persona confía mucho en ti. Una persona te tiene como en su todo. El mes de agosto será un mes de materialización, donde se harán muchas relaciones. Donde esa persona va a decir lo que siente. Mira su cara de satisfacción al saber que te tiene en su vida. Alguien está totalmente orgulloso de ti. Una buena oportunidad laboral también se viene para ti y económica. Vamos a ver entonces qué trae el destino inmediato. Empezando por los solteros. Luego vamos a ver a las parejas y terminamos mirando exes. Empecemos entonces. Te recuerdo de antemano que los tarot han sido preparados para tu signo específico. Es por ello que a veces no barajo tanto. No tengo la necesidad, pues trabajo con guías espirituales. ¿Vale? Parte observo, parte me van diciendo. Entonces es muchísimo más certero. Semana número uno. Semana número dos. Semana número tres. Semana número cuatro. Arrancando la semana número uno con la carta de la fuerza. Arrancas con fuerza, con poder. Sí, me dice con entusiasmo, felicidad, alegría. Me dice aquí las personas que ahora mismo quizás no estén hablando con nadie. Tienen que sacar fuerza de donde no las tengan. Tienen que sacar la motivación de donde no las tengan. Aquí les están mandando. Mira, es una buena opción, una buena oportunidad pensar en ti. ¿Cómo? Empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer dieta, empieza a cuidar tu cabello, empieza a hacer mascarillas, empieza a cuidar tus uñas. Además, dice que será una semana donde tienes que enfocarte en ti. Como te vean, físicamente te va a tratar las personas. Es triste decirlo, pero es así. Si te ves mal, pues te tratarán mal. Si tú misma, tú mismo no te amas, pues nadie lo hará por ti. Te están invitando al amor propio. La carta de la torre dice situaciones negativas tienen, tienen que convertirse en situaciones positivas para ti. Si sientes que tienes sobrepeso, pues empieza a hacer dieta. Si sientes que tu cabello se ha dañado, pues empieza a arreglarlo. Si sientes que no te crecen las uñas, pues empieza a hacer algo para que te crezcan las uñas. No te quedes con el lamento. Busca soluciones. Por eso la carta final termina con la carta del haz de oros. Lo que quiere decir que encuentras soluciones, que encuentras tranquilidad, que sale un nuevo inicio, un nuevo renacer. Al fin de esta semana vas a estar tranquilo, armonioso, feliz, orgulloso. Caminarás con la frente en alto, con la cabeza en alto. Y admiradores estarían diciendo lo mucho que te ha quedado de fabuloso esos cambios. Dice aquí, los que no conocen a nadie ni andan con nadie, probablemente empiecen a hacer relaciones interpersonales de amistad esta semana. No veo amoríos, veo más amistad. Segunda semana del mes de agosto. Bueno, indiferencia. Sí, parece que le eres ya indiferente a una persona. Alguien es muy insistente contigo y tú definitivamente no quieres nada con ese alguien y eres indiferente. Sobre todo aquellas personas que están hablando ahora mismo con alguien no tienen una vida de comunicación bastante activa. Veo que ignoras los mensajes o las llamadas, pues no te interesa ahora mismo hablar con nadie o hablar con esa persona. Estarías rechazando a alguien. Curiosamente, entre más uno rechace a la gente, la gente más está ahí. No sé, no lo entiendo por qué. Pero en este caso dice que serán insistentes contigo. La segunda semana del mes de agosto te van a insistir demasiado. Se trata quizás de un escorpión, un virgo o un signo de Aries. Lo veo muy fuertemente aquí. Me sale la letra V y la letra M. También me están diciendo aquí que tendrás que tener buenas elecciones. Aquí hay dos personas que van a estar invitándote en este mes de agosto. Dos opciones o dos oportunidades. Una persona alta. Sí, una persona un poco más baja. Una persona que trabaja con cuestiones de documentos o finanzas. La otra persona creo que está estudiando o no trabaja todavía o habla más, trabaja más que todo en comercio. Sí, no sé si tiene que ver contigo. Bueno, ahí es lo que medio puedo visualizar. Recuerda que esto es algo general y dice que estarías hablando con las dos personas. Una con más peso que la otra. Sí, dice te conviene más quién es del signo tierra. No sé. Ahí te doy esas señales. Segunda semana. Tercera semana del mes de agosto. La carta del diablo. Tentaciones. Las personas que ya están saliendo con alguien. Tentaciones, pasiones, por ahí. Sí, organización. Dicen lo que quieren. Una persona te dice lo que realmente quiere contigo. Qué es lo que desea lograr. Para ver si van en la misma onda. Y parece que sí, porque mira, está rey de oros con reina de oros. Es decir que le concretan algo. Es decir que probablemente muchos de ustedes entren en relación. Definitivamente puedo asegurarlo casi que casi que el signo de virgo entra en relación con esa persona con la que está saliendo en este mes de agosto. Sale la carta del paje de copas, que es el ofrecimiento. Y la carta del caballero de espadas, que es la respuesta. En este caso sería afirmativa. Sí, sin embargo, yo sí quiero decirte. Hay una persona de tu pasado que ya se enteró que tú estás saliendo con alguien. Esta persona está pasando ahora mismo por un juicio. Sale la carta de la muerte y la carta del juicio. Parece que esta persona en su momento no te valoró, no te quiso, te hizo sufrir. Ahora mismo esa persona siente morirse sin ti. Ahora mismo esta persona siente el dolor, del fracaso. Alguien te ve y se arrepiente de lo que ha hecho. El mes de agosto no es un buen mes para exes. Pues los exes estarían lamentándose el hecho de no tenerte en su vida. Los veo lamentándose aquí, tristes. Sobre todo si tu ex tenía que ver con elemento fuego o era una persona así como de mi color de piel. Se ve así esas personas así. Intentará comunicarse, pero no es conveniente que respondan. Consejo astral y espiritual para ti que estás soltero ahora mismo. Bueno, ¿cuál es el consejo? Ahí está. Te van a criticar, te van a hablar, te van a decir. Tú haz lo que tú quieras. Es tu vida, no es la vida de mi tío, de mi primo, de mi papá, de mi mamá, del vecino. Es tu vida. Haz lo que quieras. Que la gente hable, que digan, que critiquen de malas. Haz lo que tú quieras. Míralo, aquí está. Es tu vida, no la de los demás. Nadie va a vivir por ti. Guau, está más que claro. Número 7, me dicen aquí que te dé el número 7. No sé, ahí está el número 7. No sé si es su conteo siete días después de este video o quizás algún mensaje tiene el número 7. Parejas, parejitas, vamos a verlas. Felicidad, amor, formalización, pensando en más allá, pensando en viajes, pensando en vivienda, pensando en hijos. Los veo materializando cosas a futuro. Primera semana, una buena noticia respecto a una casa, un dinero, sí, o algo formal. Segunda semana, amor, dedicación y demás. Veo regalos de por medio. Por aquí alguien tratando de alegrar tu día. La pareja ocupada en cuestiones de trabajo. La otra persona tratando de facilitar o ayudar en ese aspecto. Tercera semana, la carta de los engaños. En este caso no me habla de engaños físicos como tal de que tu persona te engaña, sino que hay situaciones en la cabeza que hacen pensar esto. Por lo tanto, tendrás que trabajar en la confianza, aclarar esos pensamientos y la confianza. La tercera semana, una semana importante para trabajar la confianza, sí. Última semana, rey de oros, representando aquí rey de oros otra vez. Una persona totalmente feliz, alegre de tenerte en tu vida, de saber que estás a su lado. Sin embargo, veo chismes alrededor, cosas que quieren perturbar tu relación. Vuelvo y repito, una persona quizás del signo de Leo, Arizo Sagitario o del test así como un poquito oscurita. Esa persona va a querer meterse aquí, se trata de un ex, va a querer comunicarse, va a querer entrar. No le dejes entrar a tu relación a esa persona, por favor. Ya es muy tarde, el tiempo ya pasó. ¿Qué viene a hacer alguien a destruir ahora tu presente? Definitivamente ya eso se quedó atrás y atrás debe quedarse. El río no se devuelve, el río siempre continúa su cauce. Él no se devuelve jamás, jamás, siempre está fluyendo. Sé como él, sé como el río, no se devuelve, no se devuelve. Exces. Una persona de dinero, con quien tú trataste hace tiempo, tiene cosas por decirte, no te las dijo. Este mes de agosto le pesa su conciencia. Sí, ha pensado mucho en comunicarse, pero sabe que no es lo mejor. Le pesa mucho, parece que no actuó bien contigo. La carta de la muerte me habla de transformación o que estará atravesando por un momento difícil en su vida que le hará reconocer sus faltas. Sí, por ahora tratará de tranquilizarse un poco porque no veo que se vaya a comunicar. La gente que terminó hace poco con su pareja, sí. Veo que más o menos tipo 15 de agosto estarían comunicándose de ese programa un regreso. 10, 15 de agosto pongo la fecha. Sí, me dice que para esas fechas se comunicará. Sale la carta del juicio al revés. Lo que quiere decir que todavía esa persona hace o logra sensaciones en ti, pues veo que probablemente regreses con esa persona. Recuerda hacerlo sin presión si tú realmente lo deseas. No por presión social, no por presión de soledad, sino porque realmente sientas. Porque aquí veo que muchos lo hacen por ese tipo de razones y finalmente luego quieren regresar a la soltería o quieren dejar de lado nuevamente a esa persona. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Te espero en el live en vivo. No te lo pierdas, ¿vale? Que mi Padre Celestial, el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pase bien en sus corazones. Dios siempre les bendiga.